Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número uno, proyecto de acuerdo, Día Internacional de la Mujer. Es todo, ciudadano presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra para la discusión de este proyecto de acuerdo a nuestra madre, la diputada María León. Cada 8 de marzo el mundo conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En este momento las diputadas y diputadas del Parlamento Nacional como parte de este primer punto de la sesión ordinaria va a discutir un acuerdo que promueve la conmemoración de ese día en Venezuela y el reconocimiento de alguna forma el aporte que hace la mujer venezolana en la construcción de la patria bolivariana, en la construcción de la dinámica nacional. Será la diputada María León la encargada de presentar ante la plenaria del Parlamento Venezolano este acuerdo que propone el bloque parlamentario de la patria. Escuchemos a la diputada María León, una feminista de gran trayectoria que es la elegida dentro de las diputadas y diputadas y diputadas que además conforman el 40% de la plenaria de este Parlamento en reconocimiento y en garantía de la participación política de las féminas en el país. Buenas tardes. Un abrazo chavita para cada una y para cada uno de los presentes y para nuestro pueblo que nos está mirando y oyendo. Un saludo especial al presidente, a la vicepresidenta y a la secretaria, a estas ilustres que tenemos aquí. Realmente agradezco nuevamente la oportunidad de hablarle a ustedes, a esta magna asamblea nacional y hablarle al país y hablarle al mundo, porque Venezuela es hoy un lugar tomado en cuenta en todo el mundo. El día de hoy me han pedido iniciar la discusión sobre el acuerdo por el día internacional de la mujer que celebramos, que conmemoramos, porque no se celebra, se conmemora en honor a aquellas mujeres que murieron quemadas por demandar la jornada de ocho horas. Recuerden que el primero de mayo es igual que conmemoramos a los cuatro mártires de Chicago que fueron ahogados. ¿Por qué? Por exigir la jornada de ocho horas. Es importante decir que esa lucha tan inmensa de los trabajadores y la trabajadora vino a tener su primera gloria, su primer triunfo, el 7 de noviembre de 1917, cuando la revolución de obreros, campesinos y soldados consagró la jornada de ocho horas. Es importante recordar esto. Posteriormente fue declarado por la ONU a propuesta de la Unión de Mujeres Soviéticas, donde estaba también la primera astronauta. Muy importante el recuerdo de las luchas. Aquí el mes de febrero fue para nosotros recordar y recordar y rendir homenaje a quienes han dado tanto y eso es muy importante porque a veces la gente cree que la vida comenzó con ella y no mira hacia atrás y no valora el aporte de los seres que lucharon antes de nosotros. Yo quiero empezar saludando por el Día Internacional de la Mujer a nuestra primera combatiente, la diputada Silvia Flores. Y a nuestras diputadas presentes, cada una a las que tienen años de lucha y sobre todo a las jóvenes, a las que se incorporan, a las que nos van a garantizar que esta lucha no va a parar jamás. Porque aquí está el relevo, lo vemos en sus rostros, en sus voces, que nos enorgullece. Quiero dedicar también esta discusión y lo que acordemos a nuestras grandes heroínas de la independencia y pedirle a nuestro presidente, usted sabe que yo siempre estoy pidiendo al presidente de la asamblea que coloque aquí un rostro de mujer. Cualquiera, cualquiera nos representa, desde la indígena valerosa representada aquí en nuestra Noelia Bocaterra siempre hasta la más reciente. Yo voy a nombrar cinco, a Carmen Clemente Travieso, a Olga Luzardo, a Argelia Laya, nuestra amada, a Eumelia Hernández, y a Nora Castañeda. A esas cinco, porque pasaría el día nombrando, la tarde dedico la jornada de hoy. Con ellas aprendí, me formaron, me hicieron Argelia definitiva, me hizo guerrillera, y me hizo comunista, y me hizo feminista. Dios, demasiado. Bueno, pero yo quiero que ustedes me permitan, ya que me dieron este honor, tengo 63 años hablándole a las mujeres. Me acuerdo que en Lara, cuando yo lograba convencer a una mujer, decía, rescate una hoy, y consideraba que era una gloria, logré una para la lucha, para que se salga de esa vida de opresión. Pero ahora, tengo tanto orgullo de las mujeres, de lo que están haciendo, de lo que han logrado, o de lo que hemos logrado colectivamente, que quiero que me permitan, que mi discurso de hoy, no es para las mujeres. Mi discurso, mis palabras, mi mensaje de hoy, es para los hombres. En dos aspectos, uno, agradecerles todo, y dos, pedirles que asuman una lucha que ya no es nuestra, que es de ustedes. Empiezo por el agradecimiento. Agradecer a Bolívar. Agradecer al comandante Hugo Chávez, que nos dignificó, que nos echó la base de todo lo que tenemos hoy. Agradecer al presidente Nicolás Maduro Moro. Voy a decirle, lo que yo he visto esta semana, estoy segura que no lo han visto las otras mujeres en el mundo. Yo empecé a luchar en el 58, y el primer triunfo que vi de las mujeres fue en el 85, cuando logramos la reforma del Código Civil. decirle, sabe, porque ella ha acompañado todas esas luchas. Bueno, allí logramos que el patrimonio del hogar fuera 50 y 50, que no hubiera más hijos naturales. Bueno, fue un gran triunfo. Pero vean el tiempo del 58, y ya lo traían las mujeres desde el 36. Por ahí cargo los trabajos de Carmen Clemente. Y se logró en el 85 que la patria potestad fuera de ambos, del hombre y la mujer. Pero qué espacio de tiempo del 58 al 85. Bueno, lo que yo he visto esta semana es un milagro. Nos reunimos aquí con el presidente, un grupo de mujeres de los sectores populares, a demandar como estamos demandando todo el tiempo. Y ayer veo al presidente Nicolás Maduro, a cada una de esas solicitudes darle inmediatamente los recursos, dígame, para las casas de abrigo, que clamaron aquí las mujeres esta semana. Lo único que nos dijo ayer el presidente es lo que tiene que ver con la ley, porque nos queda a nosotros. Entonces digo, gracias a nuestros hombres revolucionarios y feministas. Gracias, como dice Mareli, que hemos tenido dos presidentes feministas, Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Pero ahora voy con la propuesta para los hombres. hermano, cuando yo vi aquí, al, ¿cómo que se llama? Se me olvidó el, 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 Tare William, que es lo que es el, el fiscal. Ustedes saben que esas son cosas de las viejitas y me las perdono. Ajá. Se me olvidan los nombres. Cuando oía aquí al fiscal hablar de cientos de mujeres muertas por femicidio, yo no podía dormir. Tuve que llamar a Caroli. Caroli, ¿qué es esto? ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Qué pasa donde estamos construyendo el socialismo feminista? Donde tenemos un presidente. Busquen algún presidente en el mundo que se declare feminista. Lo hay. No, ninguno. Es el nuestro que se declara feminista como hijo de Hugo Chávez. Y como es que aquí los femicidios van a seguir creciendo y las mujeres van a seguir muriendo. ¿Y qué vamos a hacer? Les pregunto a ustedes, les pregunto a ustedes, a los hombres, porque las mujeres mueren a manos de los hombres. Y algunos después se matan ellos mismos por la situación tan terrible. Yo no puedo tolerar eso, no lo puedo vivir, no creo que es real, que está pasando en mi país. Yo crecí, nunca vi eso, nunca. Miren, ustedes saben cómo eran los caraqueños, los hombres de mi época, las mujeres. No podíamos cargar peso en la calle porque se acercaba el caballero que venía cualquiera sin conocerte el ayudo. Y tomaba y te llevaba hasta tu casa con tu bolso. No nos dejaban cargar peso. Los caraqueños, esta ciudad. Yo crecí viendo el hombre que se quitaba el sombrero para saludarnos. Ninguna mujer caminaba por el lado afuera. No, siempre adentro los hombres nos cuidaban. ¿Y qué es eso? ¿Quién trajo eso a este país? Aquí se analizó de muchas maneras. Bueno, no voy a citarla. Muchas causas. La guerra económica, la situación, los paramilitares. Bueno, a mí se dijo de todo, pero al final cientos de mujeres muertes. Yo no puedo. No puedo aceptarlo. Y no creo que las mujeres lo podemos evitar. Si somos la víctima, quienes lo pueden evitar son los hombres. Y yo aquí los llamo. Yo le propongo, presidente, una comisión especial que estudie cómo erradicar el machismo en Venezuela. Eso era. Chávez dijo, algún día declararemos a Venezuela territorio libre de machismo. Pero eso no va a caer del cielo. Pero hay que hacer un plan para erradicar el machismo. El machismo daña a los hombres y a las mujeres. No solo a las mujeres. Cuando yo leo estas cifras, que el 70% de las mujeres se gradúan. ¿Y dónde están los hombres ahí? Ah, el machismo. Son víctimas del machismo. No voy a decir las cifras, porque aquí tengo a Iris. Pero Iris sabe que la cifra de los privados de libertad, ¿cuántos son hombres, Iris? La mayoría, más del 90%, más del 90%. Más del 90% son hombres. ¿Por qué? Porque fueron criados con el machismo y son violentos. Y resuelven por la violencia, más del 90%. Y hay cifras, yo se las dije aquí, la primera vez que hablé, ah, pero cuando la constituyente... Tiempo, diputada. Ya, ya termino. Le hablé de las cifras que indican cómo los hombres, los niños, los varones son víctimas del machismo. Entonces, mi propuesta hoy, en el Día Internacional de la Mujer, esta que ustedes consideran madre, abuela, hermana, los que son ya viejitos como yo, bueno, les piden una comisión especial que estudie cómo erradicar el machismo de la sociedad venezolana que presente ante el presidente. Estas son las medidas que tomaremos. Y para empezar, ustedes, hermanos, no permitan la violencia, alejenla de ustedes, llénense de amor, de agradecimiento, de inspiración. Que sean, sean como Chávez, amen a las mujeres, que las mujeres los amamos inmensamente a ustedes. ¡Viva Chávez! ¡Vivan las mujeres! ¡Viva Venezuela libre de Chávez, de machismo! De esta forma, culmina el derecho de palabra que ha solicitado la diputada María León como parte del acuerdo que se propone a la plenaria por la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Ha propuesto a los diputados y diputadas que están presentes aquí en el hemiciclo de sesiones la creación de una comisión especial para borrar, para erradicar el machismo de la sociedad venezolana. Es la propuesta que la diputada María León presenta a los más de 270 diputados y diputadas que integran la plenaria el día de hoy. Sigue el debate, sigue el intercambio de los aportes de los diferentes diputados y diputadas sobre este acuerdo referente al Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Buenas tardes, señor presidente, colegas parlamentarios y parlamentarias. Mi nombre es Vanessa Robertazo, yo tengo 23 años, soy una mujer joven, representante del partido político feminista Cambiemos Movimiento Ciudadano. Ayer 8 de marzo se conmemoró por disposición de las Naciones Unidas el Día Internacional de la Mujer con el objetivo de visibilizar las históricas luchas que las mujeres, a lo largo y ancho del globo, han llevado a cabo en la búsqueda de una igualdad material de derechos entre los hombres y las mujeres. Lucha que hoy con orgullo enarbolamos todas quienes nos hacemos llamar sin miedo feministas y a quienes tanto nos han criticado por ello. A lo largo de la historia, el rol de la mujer en la sociedad siempre ha sido inferior al del sexo masculino por imposiciones culturales que nos ha costado y nos sigue costando muchísimo superar. Por el simple hecho de ser mujeres, nos hemos visto relegadas a la casa, privándonos durante muchos años del derecho al voto, a la educación, al empoderamiento y a la libertad. Afortunadamente, miles de mujeres han elevado sus voces para revertir esta situación. Y gracias al sacrificio de muchas, poco a poco hemos ido conquistando los espacios que nos han permitido ejercer nuestros derechos. Lamentablemente, compañeros, el camino aún es muy largo. En Venezuela no podemos afirmar que nos encontramos en un Estado que reivindique a la mujer y que sea garante de sus derechos. Hoy en día tenemos funcionarios públicos e información en materia género sensitiva que terminan re-victimizando a la mujer cuando se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Hoy tampoco es obligatorio para los poderes públicos en todos sus niveles crear normas que transversalmente tomen en consideración los temas de género. Tampoco se han discutido en estos espacios durante muchos años las agendas feministas del mundo moderno que involucran la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, ni siquiera por causales específicas, aún sabiendo que muchísimas mujeres y niñas pobres hoy no tienen la posibilidad de acceder a métodos anticonceptivos. Tampoco se discute el reconocimiento de los derechos de las mujeres pertenecientes al colectivo LGBT como lo es el reconocimiento de la identidad de género de las mujeres trans o el matrimonio igualitario. El impacto de los altos índices de violencia incrementado en los últimos años por causa de las medidas coercitivas unilaterales, también llamadas sanciones, llevadas a cabo por naciones extranjeras, y la crisis económica y social que nos afecta a todos y a todas es especialmente crudo para las mujeres venezolanas. No puede seguir siendo ignorado cuando tenemos niñas que dejan de ir a la escuela por cuidar de sus hermanitos para que sus padres puedan ir a trabajar o que no pueden ir porque no tienen dinero para comprar los productos de higiene íntima cuando tienen su menstruación. Mujeres y niñas desamparadas que producto de la migración masiva han sido víctimas de la trata de personas, de la prostitución forzada y esta situación tampoco está siendo atendida efectivamente. El espacio para llegar a cabo a estas discusiones es este y corresponde a nosotros, colegas parlamentarios y parlamentarias, hacernos responsables de todas esas mujeres niñas que hoy sienten que el Estado venezolano no las protege. Independientemente de las tendencias, del color político, de las ideologías, todos y todas en este hemiciclo estamos llamados a trabajar juntos por una lucha que solo unidos podemos ganar, como lo es la defensa de los derechos humanos. No es aceptable, bajo ningún concepto, y como decía mi compañera, la anterior oradora, que aproximadamente cada 33 horas en Venezuela muera una mujer víctima de la violencia machista, de acuerdo a las cifras que conocemos, porque lamentablemente también tenemos un déficit en la publicación de las cifras oficiales. No es aceptable que exista impunidad en estos casos, ni en la dilatación de los procesos, ni que existan funcionarios públicos que prefieren hacerse la vista gorda y luego son corresponsables de la muerte de las mujeres, una situación que se ha incrementado durante el año 2020 con el confinamiento causado por la pandemia por el COVID-19 y que si bien el Ministerio Público habilitó números de emergencia para atender esas situaciones, pues lamentablemente esos números no estuvieron operativos. No es aceptable que durante tanto tiempo no se hayan tomado cartas en el asunto y tampoco es aceptable que desde nuestra posición nos quedemos silentes ante esta realidad. En el Día de la Mujer no podemos celebrar ni llamarnos libres, pues muchas de nuestras compañeras hoy no están y muchas otras tampoco son verdaderamente libres y no pueden alzar su voz. Así que somos nosotros y nosotras en esta Asamblea Nacional quienes debemos hacerlo por ellas. La violencia es consecuencia de un sistema desigual, por lo que para frenar la violencia no basta con reformar unas cuantas leyes, sino que debemos hacer una evaluación sistemática, transversal e interseccional a todo el ordenamiento jurídico que nos permita llegar al origen de la violencia de manera efectiva, transformando con ello a una cultura machista y desfasada. Esta Asamblea Nacional se encuentra trabajando actualmente en un proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Derecho de las Mujeres en una vida libre de violencia, cosa que celebramos, acompañamos y aprovechamos esta oportunidad para instar a todas las organizaciones feministas de la sociedad civil, a los partidos políticos, de todas las tendencias políticas, a involucrarse en la discusión de un tema que trasciende a las ideologías, porque juntos podemos lograr cambios urgentes y necesarios para lograr la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres. Y a través de esta Asamblea Nacional cumplir con nuestro compromiso con nuestros electores y electoras, con la Constitución Nacional, con los mandatos ante las Naciones Unidas y con nuestra propia conciencia. Muchas gracias. Dejo en el derecho de palabra a la diputada Grecia Colmenares. En este momento ejerce el derecho de palabra, solicita la tribuna de oradores y es concedida por el presidente del Parlamento venezolano, doctor Jorge Rodríguez. La diputada Grecia Colmenares también profundizará en los aportes que se hace desde esta plenaria a la lucha por la igualdad y equidad de género en este acuerdo que se propone en conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Escuchemos. Muy buenas tardes, señor presidente. Jorge Rodríguez, señora vicepresidenta, primera vicepresidenta, señora segunda vicepresidenta, diputados, colegas, diputadas y diputados. Quiero comenzar dándolas gracias, porque estoy aquí con la conciencia de estar en los hombros de las gigantes. que antes se dieron, que abrieron caminos y que hoy nos permiten tener voz y voto en este espacio. Soy joven y cuando estudio la historia, me gusta abocar las imágenes en mi mente como si se tratara de una película. Puedo ver a esas mujeres trabajadoras que a principios del siglo pasado alzaron su voz para mejorar sus condiciones de vida. Son cientos de mujeres que transitan caminando a casa con sus rostros cansados, producto de esa explotación como obreras de sus puestos de trabajo. Pero además, en sus hogares, atiborradas de oficios domésticos y seguramente de maltrato machista. Pero también se me revela su ternura y su valor, con los que crearon esa visión que las movió a organizarse y a exigir la reducción de la jornada de trabajo de 16 horas y a luchar por un salario igual al percibido por los hombres. Todas sus conquistas, que son nuestra herencia, desde el derecho a la educación, pasando por el derecho al sufragio y a la participación política de las mujeres, nos interpelan hoy, plantadas como estamos, cara a cara, con esas fronteras y esas brechas que se abren, producto del insostenible sistema patriarcal, que fue impuesto por la antigüedad, por el modelo imperial, por el modelo capitalista y por el modelo neoliberal. Como lo dijera nuestra poeta latinoamericana Alejandra Prisciani, soy mujer y un entrañable calor me abriga cuando el mundo me golpea. Es el calor de las otras mujeres, de aquellas que hicieron de la vida este rincón sensible y luchador, su piel suave y su corazón guerrero. Si alguien entendió el concepto del feminismo como esa concreción de una sociedad más justa y equitativa donde impere la igualdad entre los hombres y las mujeres, fue el comandante Chávez, el primer presidente feminista. Fue nuestra constitución de 1999, cuando por primera vez se habló del lenguaje inclusivo de género, con el que se reafirma que como sujetos de derecho las mujeres y los hombres somos iguales. Pero además, se le reconoció a mi mamá y a todas las madres venezolanas que el trabajo del hogar es una actividad económica y que crea valor agregado, que produce riquezas y bienestar social. Gracias a la revolución bolivariana que generó una gran cantidad de planes y programas para atención a la mujer, desde la creación del Ministerio de la Mujer para la Igualdad de Género, además de Defensorías de la Mujer y de todos los mecanismos de concientización y de prevención de la violencia, espacios para el debate y la participación protagónica. Y aquí pudiésemos enumerar por horas todos los logros nada más en materia, en nuestra materia, la materia de las mujeres y de la igualdad. Esta Asamblea Nacional es la muestra de los avances en la incorporación de las mujeres en los espacios políticos y en la toma de decisiones. Fíjense, según un informe reciente del Secretario General de las Naciones Unidas, únicamente el 24,9% de las parlamentarias nacionales en todo el mundo son mujeres y las mujeres menores de 30 años representan el menos del 1%. ¿Quién lo hubiese imaginado? ¿Cómo lo hubiesen imaginado nuestras abuelas? O en mi caso, mi bisabuela. Que podía estar aquí una mujer joven del interior del país hija de la clase obrera mestiza, afrodescendiente indígena, andina. ¿Cómo pudiesen imaginar nuestras abuelas que íbamos a ser electas en cargos de elecciones populares? ¿Cómo? Si ella hace 80 años no tenía ni el derecho al voto. Fue gracias a las reivindicaciones del Comandante Chávez que hoy estamos aquí plantadas, dando la cara gracias a nuestras madres heroicas y eternas que dejaron su sangre y su fuerza en nuestro territorio. Pero aquí estamos y cuando las nombro me siento, las siento presente aquí conmigo recordándome de dónde vengo y con ello el compromiso que representa ser orgullosamente mujer, joven, mestiza y obrera. Nosotras, las que entendimos el 23 de febrero del año 2019 en el puente internacional de tienditas que la patria está primero. Nuestras hermanas de los CLAP, nuestras cocineras de la patria, las milicianas, las cultoras, las deportistas, nuestras hermanas que hoy combaten la pandemia contra el COVID-19, pero además las que combaten en la pandemia patriarcal, nuestras defensoras comunales. Somos las que no nos rendimos frente al asedio imperial, al bloqueo económico y a las medidas coercitivas unilaterales. Las que decimos ni una menos y gritamos que no podemos permitir que se violente a nuestras mujeres. La violencia es un flagelo que existe como parte de la cultura del machismo que de igual forma es la cultura del capitalismo que busca destruir, depredar y matar. Las que entendemos la necesidad de una educación basada en la igualdad, alejada de reproducir estereotipos y roles de género impuestos por el patriarcado y a su vez por el capitalismo. Hoy tenemos la responsabilidad de lograr la transversalización de la perspectiva de género en toda la legislación venezolana. En Venezuela el camino del feminismo está más vivo que nunca. No le tenemos miedo al debate, le tenemos miedo al silencio, a la ignorancia, a la inacción, a la impunidad. Necesitamos escucharnos, reconocernos para poder acercarnos. Como mujer venezolana celebro que estos espacios para el debate estén abiertos y me siento profundamente orgullosa de que contemos con aliados como nuestro presidente Nicolás Maduro quien recientemente mencionó en una de sus intervenciones que en Venezuela no existe ningún tipo de tabú, que en Venezuela no existe ningún tema para el tabú. Es propicio alzar la voz en conjunto para soñar, para debatir lo que se tenga que debatir, para trabajar y para garantizar nuestro futuro. Hablar de las nuevas masculinidades, del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, de amar a quien queramos amar, hablar de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Yo quiero despedirme en esta intervención preguntándoles ¿cómo es ese futuro que estamos llamados a construir hoy? Hagamos juntos ese ejercicio de visualización. Los invito a sentir a esa Venezuela que queremos vivir en cinco años cuando nos corresponda deshabitar estos curules. ¿Cómo son los rostros de las personas de las calles que están en la Venezuela futura? ¿Qué están haciendo los jóvenes? ¿Cuántas mujeres ocupan cargos de alto nivel? ¿Cuántas innovaciones científicas con el sello venezolano estarán en el mundo dando de qué hablar? ¿Cómo vamos con el desarrollo del Estado comunal? ¿Cómo es el modelo de esa Venezuela pujante, postrentista que logró con su propia fórmula superar las adversidades y levantó su economía? Atrevámonos a imaginar a Venezuela con tecnologías desarrolladas y amigables con el ambiente y un país en el que hemos erradicado las muertes por violencia de género en el que todos y todas podamos movernos seguros y sin miedo un país de oportunidades en el que habremos incluido en la educación todos los valores necesarios para el nacimiento de la mujer y el hombre nuevo ya lo vimos lo visualizamos ahora comprometámonos a construir juntos y juntas ese mundo mejor con el corazón y los ojos abiertos claramente ese mundo está en nuestro horizonte es el mundo equitativo lleno de igualdad y es decir es el mundo feminista que vivan las mujeres y los hombres que acompañan nuestra lucha culmina su intervención la legisladora Grecia que vivan el feminismo popular que vivan nuestras mujeres que dieron su vida por la liberación de nuestro pueblo que vivan nuestros camaradas que se asumen y asumen las banderas de lucha de las mujeres como nuestro presidente Nicolás Maduro y nuestro eterno comandante Chávez esta diputada del bloque parlamentario de la patria asumía que la asamblea nacional integrada por el 40% de diputadas mujeres es un ejemplo de las luchas y el logro que ha hecho la revolución bolivariana por la visibilización de las mujeres en el país solicita utilizar la tribuna de oradores se le concede porque es el día internacional no mentira adelante la siguiente en ejercer el derecho de palabra es la legisladora Angelita Mayo que también ha solicitado utilizar la tribuna de oradores también dará sus aportes a lo que es la visión dentro de esta plenaria con motivo a la conmemoración del 8 de marzo el día internacional de la mujer trabajadora buenas tardes presidente de la asamblea nacional Jorge Rodríguez primera vicepresidente Iris Valera segundo vicepresidente Hidalgo Bolívar y todas las colegas parlamentarios el día de hoy conmemoramos el día de la mujer día que recuerda a grandes mujeres que hicieron historia pero también el día de hoy conmemoramos a nosotras mismas que a diario dejamos huella imborrable en esta sociedad colegas parlamentarias jóvenes venezolanas que me escuchan quiero que pensemos por un momento que es la primera vez que podemos votar porque si hoy podemos votar gracias a Rómulo Betancur quiero que pensemos por un momento que es la primera vez que podemos manejar que es la primera vez que nos prestan atención cuando hablamos ¿cómo nos sentiríamos o cómo se sintieron esas mujeres cuando lograron la primera vez? orden diputados orden adelante diputada gracias presidente estas primeras veces fueron logradas por grandes mujeres que dieron grandes pasos para que hoy nosotras pudiésemos estar aquí alzando nuestra voz es por eso que también quiero que pensemos sobre todo el camino que nos queda por recorrer porque nuestra misión no ha terminado al contrario tenemos retos que asumir cada día nuestra misión es continuar luchando por nuestras reivindicaciones para que cada generación tenga menos obstáculos en su camino y puedan vencer situaciones y sobre todo dejar un legado para sus hijos pero también nuestra misión es luchar por hacer valer nuestros derechos seguir en la lucha por lograr la tan alelada igualdad por la participación y el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad para así también lograr una sociedad más justa pero eso no es todo nosotros no tenemos que lograr nada más una sociedad justa tenemos que lograr una sociedad empática porque nosotros tenemos que repudiar la violencia toda la sociedad debería repudiar la violencia y los femicidios sin distinción de género hoy nosotros deberíamos levantar la voz sin distinción de género por las que no están como Karim como Eduard y por la hija de Taís que salió muy lejos de nuestras fronteras a buscar un futuro mejor y fue acosada violada maltratada hoy es verdad y lo decían mis colegas parlamentarias que me antecedieron hoy cada 33 horas mueren mujeres y es por eso que es inevitable no hablarle a los que conducen el Estado pongámonos pongámonos y aboquémonos pongamos la mano en el corazón pero también aboquémonos a hacer políticas públicas para las mujeres hacer cumplir las leyes dejemos de culpar a terceros y aboquémonos a resolver los problemas de los venezolanos porque les recuerdo señores que conducen este Estado que son las mujeres las que están todos los días haciendo una cola para buscar una bombona de gas que el Estado es incapaz de proporcionarle sin embargo colegas parlamentarios nosotros estamos acá desde esta acera porque sabemos que sin distinción de ideologías que sabemos que por encima de la idea debemos unirnos para erradicar el machismo evidente que es una realidad de esta sociedad cuenten con nosotros para levantar políticas públicas en favor de las mujeres venezolanas y cuenten con nosotros para poder lograr una Venezuela libre y segura que todas las mujeres queremos es todo señor presidente muchas gracias colegas parlamentarios gracias diputada dejo en el derecho de palabra a la diputada Luisa González la legisladora Luisa González es la siguiente en solicitar el derecho de palabra en este debate que realiza la plenaria sobre el día internacional de la mujer trabajadora las diputadas de la plenaria hacen sus aportes en lo que es la construcción y el avance de la lucha contra el patriarcado la lucha por la igualdad y la equidad de género ciudadana vicepresidenta compañeros parlamentarios ciertamente hoy el tema es la conmemoración o celebración del día de la mujer y en esto vamos voy a discrepar un poquito nosotros creemos que si tenemos cosas que celebrar y conmemoramos hasta la llegada de nuestro comandante Chávez toda una trayectoria de lucha de quienes nos antecedieron pero desde nuestro comandante Chávez para acá si tenemos cosas que celebrar tenemos que celebrar que él nos reivindicó y que hoy existimos y que gracias a esa reivindicación las mujeres venezolanas que eso no lo tienen las mujeres en Siria que no lo tienen las mujeres en otros países si tenemos una protección y hoy yo que he sido partícipe de luchas con camaradas hoy aquí presentes he sabido que han luchado inclusive nuestra madre María León por el artículo 82 que se le garantizaba a la mujer ama de casa un puesto digno y que ella peleó bastante porque inclusive nos dieran un reconocimiento hoy la muestra de que Chávez nos reivindicó y que tenemos un presidente que es feminista es la muestra de esta asamblea llena de mujeres parlamentarias valiosas que sabemos que nosotras podemos estar tranquilas y podemos estar tranquilas porque hoy las mujeres venezolanas tenemos un cuerpo de leyes que nos protege hoy las mujeres venezolanas podemos decir que ciertamente hay mujeres víctimas de femicidio y de feminicidio pero nosotras acá en Venezuela se fue tipificado lo que es el femicidio y lo que es el feminicidio otros países no tienen esa posibilidad entonces si hay cosas que celebrar por supuesto que nosotras las mujeres del movimiento de mujeres por la patria mujeres APR mujeres del PCB celebramos este acuerdo porque estamos seguras que estas mujeres que hoy están en este parlamento son la garantía de que en estas leyes que se van a modificar nos seguiremos viendo reflejadas porque ha sido una lucha que equidad de género esté presente en todos los ministerios esté presente en todas las instituciones y que en todas las instituciones nos escuchen con sentido de equidad de género y esto se ha logrado entonces si tenemos cosas que celebrar y más allá de eso sabemos que en este momento la lucha será reivindicar a las mujeres trabajadoras que han sido reivindicadas paulatinamente pero que hoy estamos confiadas en que el esfuerzo ha cobrado sus frutos con este grupo de mujeres valiosas parlamentarias sabemos que el momento feminista de Venezuela va hacia mejor va hacia más grande muchísimas gracias muchas gracias querida diputada antes de ceder el derecho a palabra quiero hacer una precisión histórica el voto para la mujer venezolana fue aprobada en el gobierno del presidente Medina Angarita y Romulo Betancur le dio un golpe de estado cedo el derecho de palabra a la diputada Blanca Ecaut recordamos a nuestros usuarios y usuarias que en este momento se desarrolla en sesión ordinaria un proyecto de acuerdo por el día internacional de la mujer trabajadora diferentes diputadas han dado sus aportes para construir para avanzar en la lucha por la reivindicación de las mujeres en la lucha por la igualdad y la equidad de género la siguiente en usar la palabra es la diputada Blanca Ecaut escuchemos colegas diputadas y diputados hermanos hermanas para nosotros este es un día importante es un día este acuerdo refiere al día que celebra la mujer trabajadora en el mundo porque es una conquista de la izquierda del movimiento de izquierda de mujeres de izquierda en el mundo por reivindicar los derechos las mujeres que se levantaron en medio de lo que fue la revolución industrial las textileras allá en Nueva York y que murieron quemadas batallando peleando así que es muy importante entender que esta causa es una causa de las mujeres que asumieron no solamente conciencia de género sino conciencia de clase es la clase trabajadora y por eso nosotros esta revolución bolivariana esta patria venezolana tiene que celebrar para nosotros es importante además porque la mujer en esta revolución tiene un reconocimiento que ya es conciencia histórica por primera vez en el mundo en el planeta tierra una constitución asumió el lenguaje no sexista inclusivo y fue la revolución bolivariana la que permitió eso en nuestra asamblea nacional constituyente que parió esta constitución y tenemos que tener conciencia de lo que hemos logrado todos y todas a veces como lo decía nuestro presidente se escuchan aberraciones históricas como la de que el señor Rómulo Betancur quien persiguió asesinó desapareció seres humanos llenó de luto los hogares de este país pueda ser un defensor de los derechos de la mujer caramba que pena que tristeza nosotros compatriota no importa que posición ideológica tengan tenemos que hacer justicia a la verdad porque negar la historia y negar la verdad sería retroceder retrotraer a los momentos más oscuros de la patria pido permiso para retirar el tapabocas compatriota nosotros compañeros compañeras vivimos lo que fue la cuarta república algunas compañeras hermanas compatriotas no vivieron la trajera de día de un 27 y 28 de febrero cuando se mandó a matar y mujeres embarazadas que bajaron por allá por la escalera de Mezuca allá en Petare o allá en el 23 de enero fueron asesinadas a mansalva por la cuarta república por esos gobiernos de acción democrática y COPEI pero particularmente cuando hablamos de Rómulo hablamos de Carlos Andrés que fue justamente quien ejecutaba los crímenes más horrendos contra nuestro pueblo y por eso es una tragedia que se pretende esconder la historia y esta celebración es un hecho histórico de la lucha de siglos de nuestras mujeres por el derecho a una vida digna a un trabajo digno a un salario adecuado en Venezuela logramos mucho en estos 20 años pero nos dieron un regalito a las mujeres un 8 de marzo justamente en el 2015 el señor Barack Obama declaró a Venezuela a esta patria una amenaza inusual y extraordinaria un 8 de marzo ¿por qué? ¿por qué justamente un 8 de marzo Estados Unidos da una puñalada a Venezuela a la diplomacia internacional violentando cualquier marco jurídico sin ninguna justificación yo puedo decir compatriotas hermanos y hermanas porque en Venezuela la mujer es vanguardia de la revolución y este bloqueo y estas criminales medidas coercitivas unilaterales que son una vergüenza para la humanidad están dirigidas a atacar a la mujer venezolana que es la base del hogar que además asumió las banderas de la democracia participativa y protagónica casi el 90% de nuestros consejos comunales de nuestras comunas jefes de calle son mujeres la jefatura la asumió la mujer en Venezuela esta revolución tiene rostro espíritu y alma de mujer por eso celebramos y por eso este acuerdo para reivindicar y sobre todo para reconocer el papel de la mujer trabajadora de la mujer que lucha de la mujer que no se rinde nosotros compatriotas hermanos y hermanos enfrentando estas medidas unilaterales criminales efectivamente hemos tenido heridas hay heridas profundas en nuestro pueblo pero la lección más grande que podemos dar como pueblo al mundo es que no nos rendimos estamos de pie y con alegría defendemos esta constitución el marco jurídico las leyes que nos hemos dado las conquistas Venezuela venía de tener un porcentaje grave de analfabetismo a que hoy tengamos en un 70% mujeres en las universidades que haya mujeres hoy médicas integrales comunitarios pero no solo mujeres mujeres indígenas mujeres afrodescendientes mujeres del barrio mujeres campesinas las mujeres del pueblo a las que les fue negado todo derecho ahora pueden estar en una universidad pueden tener una canaimita las medidas coercitivas unilaterales no quieren una canaimita en manos de nuestras niñas no las medidas coercitivas unilaterales ilegales 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 y criminales del gobierno de los Estados Unidos pedidas por diputados que estuvieron en este parlamento y que forman parte de esas organizaciones políticas que hoy pretenden acusar al gobierno bolivariano esos criminales no quieren que nuestras mujeres vayan a la universidad no quieren políticas que son vanguardia en el mundo como la de parto humanizado proteger la vida proteger el nacimiento defender el derecho de la mujer y el derecho de una niña y un niño a nacer en un ambiente digno donde la mujer no tiene que parir sola sino que debe ser responsabilidad de una familia de una comunidad de una nación entera esa política la de la lactancia materna no la de Nestlé sino la que garantiza lactancia cuidado amoroso para nuestros niños y las niñas no lo quiere el bloqueo no lo quieren las criminales medidas unilaterales ni lamentablemente muchos de los diputados y diputadas que estuvieron en este parlamento en el periodo anterior es lamentable es una vergüenza pero resulta que en Venezuela tenemos hogares de la patria y tenemos el reconocimiento el trabajo productivo de nuestras mujeres que de ninguna manera decimos como antes ella no trabaja sino que sabemos que el trabajo de la mujer aporta la riqueza de la nación y por eso el derecho a la jubilación a la pensión a la seguridad social a la vida ah pero eso no lo quiere el bloqueo eso no lo quieren las medidas unilaterales eso no lo quiere la derecha porque ese ejemplo abriría las puertas el camino a millones de mujeres en este mundo y ellos no quieren que sea exitosa la revolución porque sería la causa que defenderían las mujeres en buena parte de la humanidad nosotros hermanos y hermanas si tenemos que celebrar en medio de esta dificultad que genera la guerra de estas heridas profundas que genera la guerra y el modelo capitalista el modelo patriarcal machista es el padre del capitalismo cuando hablamos de la violencia compatriota hoy al día de hoy estamos empezando marzo estamos a mediados ya ya en Colombia hay 178 mujeres asesinadas 178 mujeres muchas de ellas campesinas afrodescendientes indígenas defensoras de derechos humanos no tengo la cifra exacta de México pero seguramente ya para este mes ha superado el centenar es el modelo capitalista el que cosifica y mercantiliza al ser humano y particularmente a la mujer son los medios de comunicación que banalizan al ser humano y que estimulan la violencia la división el desencuentro el odio entre los seres humanos lamentablemente hay toda una cultura y es herencia de ese patriarcado que en esta fase neoliberal y bárbara del capitalismo niega la vida y las mujeres somos defensoras de la vida las mujeres estamos vinculadas al cuido pero a la comunidad a la construcción y a la creación y no le interesa al capitalismo poner en primer lugar ni el cuido ni la protección ni la vida ni la comunidad por eso la mujer es objeto de la violencia su cuerpo mercantilizado y cosificado y por eso en buena parte del mundo hoy se cuentan por miles por miles los feminicidios los feminicidios pero aquí se pretende culpar al Estado de una cultura que hemos enfrentado el primer presidente el primer líder mundial y no solamente digo como hombre creo que ninguna líder mujer antes de Hugo Chávez se había proclamado feminista es Venezuela la primera nación donde un presidente asume las banderas del movimiento de mujeres a nivel mundial las asumió y las convocó a todas y nos convenció a muchas que no habíamos asumido las banderas de que el camino es el feminismo porque no puede haber socialismo si no hay igualdad socialismo y feminismo tienen que ser un solo proceso así que nosotras sí tenemos que celebrar nosotras y nosotros tenemos que celebrar este día porque es día de la unión de la movilización y de la victoria de un movimiento que aún hoy es que tiene camino que tiene trecho que tiene tareas que hacer y Venezuela va adelante Venezuela va en la vanguardia yo quiero simplemente para cerrar presidente dos elementos que son importantes del acuerdo como día internacional de la mujer y en primer lugar es justamente reconocer el papel de nuestras promotoras comunidades comunales de parto humanizado las defensoras comunales del derecho de las mujeres las cocineras de la patria las elaboradoras de nuestros centros educativos de nuestras casas de alimentación las mujeres pertenecientes a los órganos de defensa de la nación porque aquí como diputadas hay mujeres que vienen de nuestra fuerza armada que se abrió a la participación de la mujer a la defensa de nuestro país nosotros rendimos homenaje a las mujeres científicas que hoy también están luchando contra el COVID a nuestras mujeres dedicadas a la salud a nuestras maestras que hacen un esfuerzo gigantesco a las académicas a nuestras mujeres indígenas a las que no se rinden que con mística con compromiso con profesionalismo y amor están en la vanguardia en la lucha por el derecho de todas y de todas así que nosotros quiero leer otra partecita del por lo menos el tercer acuerdo que es muy importante y es acompañar a nuestras mujeres venezolanas en esta histórica lucha seguir levantando las banderas desde nuestra asamblea nacional del socialismo feminista y el cuarto y más importante rechazar categóricamente las medidas coercitivas unilaterales impuestas por los gobiernos de Estados Unidos de Canadá y de la Unión Europea que imponen dolor sufrimiento a las niñas a las adolescentes a las mujeres de nuestro país en tiempos en que vulneran el disfrute de sus derechos humanos y socavan las condiciones de igualdad alcanzadas en nuestra sociedad nosotros salimos al mundo a reclamar que cesen esas medidas unilaterales y que podamos seguir la causa feminista socialista que abrimos en el siglo XXI muchas gracias compatriota culmina la intervención de la diputada Blanca Ecaut en este debate sobre el acuerdo que propone el bloque parlamentario de la patria por la conmemoración del día internacional de la mujer trabajadora